Una vez me preguntaron por qué danzo. Danzo porque mi cuerpo me lo pide y mi alma lo necesita. Porque puedo tocar el cielo y arrastrarme sobre el suelo al mismo tiempo. Porque me hace sentir viva, correr adrenalina por cada una de mis venas y escuchar cada latido de mi corazón. Porque en un movimiento puedo expresar lo que siento, sumergirme en mi mundo y olvidarme de todo. Danzo sin fuerzas. Danzo porque eso me da fuerzas. Danzo con energía y amor. Tanto que parecí inagotable. No se trata de este ética belleza. Es la esencia, el alma y corazón quienes danzan. Danzando puedo transmitir significados, contar historias, volar, vivir y sentir la máxima expresión de amor del universo hacia mí. Porque cada segundo que danzo, siento cosas inexplicables, me siento en paz y me prometo nunca dejar de lado esto que hace parte de mí. Danzo a mi manera y mi estilo no está en venta. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad sin que la pueda controlar. Toma forma de canción, así es mi voz que sale de mi corazón y volarán, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré.